¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a un vídeo que sinceramente Tenía muchísimas ganas de hacer Porque hoy nos ponemos en la piel De 2018 amigos y amigas Que no tenía ni canal en su día Y vamos a jugar el evento Tan esperado, el evento tan querido De Oprec, amigos, voy A retransmitirlo y a grabarlo A partir de hoy, día 6 Vais a tener todos los capítulos Todas las misiones pasadas Al completo de este evento Pero es que también deciros una cosa Y es que el día 8 a las 6 de la tarde Ahora Española voy a estar junto a Caramelo Retransmitiendo esto Y pasándonos todas estas misiones En directo y en una Dificultad más, en realista Eso significa que va a estar Más complicado de lo que vais a ver a continuación Así que no me voy a entreter más Ya sabéis que bueno, un like, una suscripción se agradece muchísimo Espero que os mole mucho Volvemos a 2018 Una cosa que tenía Muchísimas ganas de hacer Y que en su día No pude retransmitir La vais a tener A día de hoy en el canal Estaros atentos Porque el día 8 Como digo, voy a activar Un recordatorio De ese directo Activaros la campanita Para que os llegue La notificación Como digo De esa retransmisión Espero que os mole muchísimo Y ahora sí que sí Pasamos con el vídeo Let's go Misión 1 Let's go Para eso Sierre Aparte 1 Vamos allá Bonito Empezamos la aventura Chaval Outbreak 2018 Dos años Hermano Me voy a pillar a la ass Me voy a pillar a la ass Porque es el personaje más hype tengo Y ya la tengo con su skin Y todo Venga De una De una Chaval Let's go Vamos allá Éramos felices Y no lo sabíamos Con un chicoto Esto es como un bombas Pero es que claro Es contra ella Contra zombies Es que Claro Flipas tú A ver Sí, sí Vamos Sí Vamos a ver Lo que pasa es que hay bombers aquí Aquí se complica Si no le tiro a secadores Se baja A ver A ver Vamos a ir agachados Mira, mira, mira Míralo Y ahora que no me vienes ¿Es esto? Toma Míralo Míralo Retroceso de las pistolas De las armas El retroceso que tenemos A día de hoy Es como mucho más lineal ¿Sabes? Tipo Dale Venga, mira Toma Venga, chata Estás muy guapo Mola mucho Mola mucho Yo lo que digo El retroceso Prefiero como estaba antes Mira, mira Me gusta como Porque se asusta Se asusta Se convierte Y ya Y ya estás ¿Sabes? Salta este Es como que están normal Cuando se cabrea O ponemos defensa Sí, sí Ah, cuando te ves asusta Y se puede Vale, pues vamos a darle Una Aquí tenemos abajo Un este Vamos a ponerlo ya Vale Vamos a darle ya Sí, abajo Vamos a meterlo abajo Es que ya como realmente Nos acordamos Tipo Aunque Llevamos mucho tiempo Ya sin grabarlo Sin jugarlo Nos acordamos más o menos De dónde estaban las cosas ¿Sabes? Aquí hay que poner esto Y esto es como un bomba ¿Sabes? Como un Como el modo que tenemos A día de hoy Pero simplemente pues eso Tenemos que matar este niño De... 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 Vamos allá De hecho Vamos a ver qué tal Y aquí aguantar ¿Eh? Porque yo jugué esto Pero muchísimas veces Cada mapa Tío Por el tema De los desafíos De manera que ponía R6 También no, tío Que se puede reforzar Y se refuerza en un segundo Es una pasada Es verdad Aunque los refuerzos Aunque los refuerzos No sirven mucho Porque te viene un bomber De esos tío Y te jode vivo ¿Sabes? Aparte La destrucción También es una cosa Que me mola muchísimo Es que no Se me recordaba A McFeed Cuando empezaste Sí, sí La folla Mala Ok Mira este Toma Venga Erick ¿Ha fijado? Sí, hay una ericka Sí, entramos Vale Vale Mira a ver si puedes matar El erick a tu Pablo Sí, dale ¿Dónde está? Sí, está justo Guay, está así Te le he transportado Se metía por abajo, tío Y te pegaba un chisto Luego que te cagabas Es más que te paraba Sí Sí Vaya, vale Vamos a hacer Vale, vale Nada, nada Tranquilo Vale ¿Cómo rompen todo, tío? Los muebles No tengo mune, eh, Kuri Por cierto No hay daño, ¿vale? No hay daño Al aliado Vale Vamos a tirar granadas Como podéis ver La ASTNC4 Mirad esto Mira, mira, mira Toma La ASTNC4 Ojalá eso, ¿sabes? Vale Esto es una pasada Y por cierto Todo esto Lo vamos a hacer En directo del tirón ¿Vale, chavales? Pero lo vamos a hacer Como un toque más De dificultad ¿Vale? Lo vamos a poner En la lista Sí Y como digo Esto será Pues mañana O martes No sé Pero vamos Lo habré hecho ya En la introducción Sí, lo habré hecho En la introducción Ok Vale Claro, aquí por ejemplo Es más para que vosotros Veáis lo que era Da igual Claro, claro, claro Pero en directo veremos Como será todo Claro Realmente tendremos ahí Una de sus vueltas Vaya Sí, sí Vale Por aquí Tengo otra línea Esto Yo ya ni me acordaba Los nombres de cada personaje ¿Sabes? Tipo de cada Vale, perfecto ¡Buah! Me atrapa, ¿eh? ¡Upo! La tengo, la tengo ¡Buah, buah, buah, buah! Son varias, ¿eh? Creo que son dos Sí, sí, son dos Buena, una muerta Por cierto, gran nombre Chavales, hola, YouTube Ya sabéis que un like Una subición Se agradece Vale Ahora sí que vas a reforzar Sabéis que el tema De las barricadas Refuerzos y demás Se hace como súper rápido Tío Es un segundo literal Claro Tito, que estaba hecho Para que disfrutaras del juego Claro, claro Para que estuvieras esperando Que se acabara Claro, claro Refuerzas en segundo y medio Y la barricada Más de lo mismo Tenemos una aquí Vale Ah, tenemos Tenemos los dos de abajo Como no los hemos puesto Yo por lo menos tengo los dos de abajo Así que nice Perfecto Ah, los refuerzos Sí Sí Sí, pues en verdad Jeje Coges los de abajo Y te subes para arriba Y tienes aquí ¿Sabes? Es verdad Jeje Ok, ready to roll Un segundo Es que no tarda ni un segundo Tien, refuerzar Es que es una locura Y haberla para el cada Mira esto Mira, porque quedaba Son dos y medio Otras segundos Sí, sí, mira Toma Jeje Que locura ahora A ver A ver, ponemos aquí Y por cierto El tema de los pepos Granadas de impacto Y demás Es literalmente En cuanto toca suelo Eh, vamos Eh, se destroza todo ¿Sabes? Sí, se explota Vamos, con granada de impacto Era lo normal Ya Por ejemplo Vamos, no sé si puedes hacerlo Cuando vengan Cuando vengan Vamos a ponerla a esta Vale, vale Vamos a ponerla a esta Y cuando vengan Lo enseñamos ¿No has exponido tú? Sí ¿Cómo sabés Vamos a matarlo? ¿Vivas? Tente en la explosión Ok A ver que vengan tú Vale A ver Por aquí ¿Dónde estáis, amiguitos? Van a venir por el lado izquierdo Claro, te voy a subir aquí, bro Va Sí, primero vienen por aquí Sí Venga, toma Me hace mucha gracia, tío Porque es que Está muy roto, en verdad Eh Pues está rotísimo Bro Vale Está por aquí muerto, a mí Vale Ahí están rompiendo la puerta La verdad que poner fuerza Con esfuerzos Bueno, sobre todo las puertas Es mejor porque Como que calentiza muchísimo, bro Sí, porque tiene que pegarle mucho De hecho, me parece más efectivo Poner una puerta Que poner un refuerzo, tío Sí, cien por cien Cien por cien El refuerzo tarda menos La puerta tiene que pegarse ahí Un golpecito, ¿sabes? Por cierto, wow Una cosa que hemos estado Antes probando y demás Porque antes de grabar Hemos estado viendo todo Wow, una cosa que me he acordado Que me ha molado mucho Aparte de las animaciones Ha sido como los bombers Pueden romper los refuerzos, tío Cómo se colocan, ¿sabes? Es la folla Sí, sí, sí Una folla Mira este, toma Sí, mirad, mirad esto Qué locura, hermano Mira cómo se engancha, bro Me parece la folla, tío Qué currada tiene esto, tío Aparte para cada personaje Hay una animación distinta Es decir, si vosotros lo dije Como aturdido al pavo A cada personaje le podéis hacer Una animación de cuchillo distinta, tío Mola mucho Tanto, si le das a este Como de espalda Tiene una diferente Sí A cada uno A ver, ¿este? Venga ¿Este? A ver, ¿este? A ver, ¿este? A ver, ¿este? Tengo bala, voy a recargar 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 Tengo bala, perfecto Tengo bala, perfecto, nice Fuma esto, perfecto Vale Mola Aguantamos, aguantamos ¿Esto es bien, eh? Sí, no, no, vale Pero pues os imaginaos Estos chavales En modo realista, tú En directo Flipad, ¿eh? ¿Qué recuerdos, en verdad, tío? Tenía muchas ganas de Hostia, explota esto Vale, bueno Sí, de jugarlo, ¿verdad? Sí, de jugarlo, tío Vale, perfecto Mira, guau Vale, bien Flipad Polición baja Pablo Sí, voy, voy Ya, este ya lo he visto A ver El tema de la animación Y no te recuerdas Este, ¿cómo se llama? El Doom, ¿no? Creo que se llamaba Es muy parecido, tío Mola mucho, tío Vale, hay algo para coger Sí Ahí Vale Y aquí bajan Mira, mira, tío Son tres realmente, ¿vale? Pero como Con que defiendas Con que defiendas dos Ya te vale ¿Vale? Aquí hay que simplemente esperar Y ya irnos ¿Qué era eso? ¡Hostia! Se me complica ¿Vale? Aquí vale hacer pelota, ¿eh? Chavales Esto es como el cop, ¿eh? No te vas, tú En la última misión La última misión Es lo más tocho que hay, tío Porque puedes hacer un montón de pelota, tío Mola Aquí de momento todavía no hemos visto a la pala esta, ¿no? A la... A la que... Se la veremos próximamente, chavales En el siguiente, ¿eh? Ya está, aquí hay cabería, ¿no? Bonito Sí, señor Cerramos ¿Eh? Dejamos a Ico fuera Bueno... Y ya está, ¿no? Vale Sí, vamos a Jäger hablando Se la peca ¡Uuuh! ¡Siguiente misión! ¡Eh! ¡Salvar a Jäger! ¡Qué bueno! ¡Oh, bonito! ¡Sí, chavales! ¡Vamos!